¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy van a descubrir a cómo mejorar sus colores de Free Fire así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido la meta de este video será de 500 likes así que pícale al botón de like y después también suscríbete porque ya nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil la verdad este tutorial está enfocado más como a youtubers, streamers porque pues claramente tiene que verse su contenido chido y pues para que se vea mucho mejor esos gráficos pero también si tú no haces videos no te preocupes porque lo puedes lograr así que pues ahora sí sin más que decir quédate a ver lo que es este video anteriormente ya había sacado un tutorial un tanto parecido a esto pero la diferencia es que el otro tutorial era para que tú pudieras jugar Free Fire a 90 FPS si es que no lo ha sido a ver te lo estaré dejando allá arriba cuando termines de ver lo que es este video pásate al otro tutorial y pues complementalo con este yo te aseguro de que tu Free Fire va a ir una chulada pues ahora sí vamos a utilizar lo que es esta aplicación el link de descarga de esta aplicación que vamos a usar se los estaré dejando acá abajo en la descripción para que y para que no se les complique la vida simplemente le das un clic y ya lo puedes instalar automáticamente así que les menciono que el link de descarga lo tendrán en el primer comentario ¿vale? una vez que ya entramos a este sitio web simplemente vamos a darle clic a este botoncito que está acá en esta opción le damos un clic y se va a empezar a descargar lo que es este software la verdad no pesa mucho así que no tendrás ningún problema como pueden ver yo ya tengo aquí lo que es el programita simplemente le damos clic derecho extraer aquí y se va a extraer pues claramente el programa que vamos a utilizar para que podamos mejorar los colores de nuestro juego de hecho no solo sirve para Free Fire sino que si también juegas algún otro juego ya sea Minecraft con lo que quieras y dices uy estos gráficos pueden mejorar un poco en cuestión de los colores pues puedes utilizar lo que es esta aplicación que de verdad es súper buena ¿qué es lo que vamos a hacer? simplemente vamos a rutear nuestro dispositivo ahora este proceso puede variar un poco en el celular ya que no se va a rutear de la misma manera yo no les recomiendo que simplemente lo ruteen y ya está sino que investiguen un poco de qué se trata esto de rutear ya que pues puede haber se le podría decir que efectos secundarios al tú rutear lo que es tu celular pero si tú ya tienes ruteado tu dispositivo simplemente adelanta este tutorial un poquito y ya vas a pues poder continuar con lo que son los colores así que simplemente vamos a ejecutar lo que es este programita aquí lo más probable es que se le haya puesto la pantalla en negro y ya tenemos lo que es el programita en esta parte ahora este tutorial está enfocado a los emuladores de BlueStacks y MSI App Player así que para rutear nuestro celular bueno en este caso nuestro emulador simplemente le vamos a dar aquí donde dice Force Kill se nos va a cerrar lo que es nuestro emulador automáticamente no hay ningún problema de hecho eso estamos buscando y una vez que ya nos salió en esta parte True simplemente nos vamos a ir a la opción de Root ahora después de esto nos va a salir en esta parte un botón que dice Un Lock tú le vas a dar clic en este caso no me sale porque pues mi dispositivo bueno el emulador ya está ruteado pero no se preocupen simplemente les va a salir un botoncito aquí le van a dar clic ahí y van a esperar a que cargue al 100% en esta parte una vez que ya calgué al 100% pues ya tenemos una gran parte de este tutorial un precio razonable después de esto simplemente vamos a darle en Start BS mi emulador por defecto es el MSIA Player de hecho ya tenemos un tutorial a fondo sobre este emulador donde les enseño desde como descargarlo hasta la configuración perfecta para jugar Free Fire así que si no ha sido de ver lo que es ese video te lo estaré dejando allá arriba o si no también acá abajo en la descripción así que pues vayan a ver lo que es ese tremendo videazo y como pueden ver en estos momentos ya se pusieron las dos circulitos de color verde así que simplemente le vas a dar clic en Patch va a cargar otro proceso y una vez que nos diga True pues ya estamos del otro lado porque ya está ruteado ahora aquí va como una parte importante se le podría decir porque en D-Base tenemos que poner este celular bueno en este dispositivo que es el Asus ROG Phone en las demás opciones puedes poner Argentina y en este caso puedes Movistar digo ajá sí, sí, sí Movistar así que pueden ver que en esa parte ya está simplemente le daremos en aplicar y listo ya no tienes que hacer nada más así que pues para estar seguros de que si está ruteado nuestro celular simplemente vamos a cerrar todo y lo vamos a reiniciar como lo reinicias pues simplemente le das en Start VS y automáticamente ya se va a abrir lo que es nuestro emulador ruteado que de verdad una chulada porque puedes hacer un montón de cosas así que ya tenemos todo nada más tenemos que poner lo que son los colores un tanto más con más saturación un poquito de más contraste así que vamos a hacer eso y ya tenemos todo listo ahora para mejorar nuestros colores vamos a utilizar lo que es esta aplicación igualmente les dejaré el link de descarga directo acá abajo en el primer comentario ahí vas a tener un link simplemente una vez ya la instalamos si no sabes cómo instalar una aplicación por APK que en este caso se tiene que hacer de esa manera primero que nada tienes que estar atento de que la extensión sea .apk en este caso yo no tengo ninguna APK pero vamos a hacer como si este archivito sea APK simplemente vas a extraer vas a agarrar el archivo manteniendo el click y lo vas a poner aquí en el emulador automáticamente se va a empezar a instalar y ya tienes instalado lo que es esta aplicación así de sencillo lo puedes instalar en este caso pues es un .exe y pues obviamente no se instala de esa manera aquí donde dice Free Fire la opción que tengo pues te va a salir como Custom 1 así que le vas a dar un click y vas a hacer que este botoncito lo vas a poner al full y ya está si quieres ponerle un nombre vas a ponerle Free Fire así que pues lo guardamos así le damos en el botón que está arriba a la derecha para guardar y ya está tienes un archivito o tienes un acceso directo a mejorar los colores simplemente cuando vayas a hacer un directo cuando vayas a jugar free cuando vayas a hacer lo que tú quieras abres esta aplicación le das un click y ya está ahora ya te puedes meter a tu Free Fire sin ningún problema y de verdad los colores se van a ver mucho pero mucho mejor la verdad como pueden ver en estos momentos ya se ve un cambio radical en lo que es el juego de verdad yo creo que es lo mejor que he encontrado de todo Free Fire en cuestión de que tú puedes hacer lo que tú quieras en los colores y no solo eso también puedes pues en este caso no es tanto como el Free Fire sino el emulador más que nada así que puedes ver que tenemos estamos jugando casi a 90 cuadros ya enseñamos también eso en un tutorial anteriormente simplemente pues si quieres mejorar un poquito más los colores los controles la calidad y todo esto pues se pueden ir acá y claramente también depende en qué opción lo tengas lo puedes dejar en suave y aún así se ve bastante pero bastante bien así que pues yo les recomiendo que aquí también modifiquen algunos parámetros si lo quieren poner en ultra o si pueden ponerlo en ultra pues lo dejan en ultra y pues también aquí yo lo dejo en clásico en esta opción yo lo dejo en clásico aunque pues puedes cambiar esto pero imagínense que tú le pones en vivido mejoras los colores al full se va a ver horrible el Free Fire cuando estés jugando va a ver que hay algún problema pero bueno aquí ya es cuestión de gustos ya es cuestión de que vayas probando cuál es a lo que más se adapta a ti si en este caso en clásico brillo vivido o o sea no así que yo lo dejo ahí en clásico no tengo ningún problema con eso espero que de verdad te haya gustado lo que es este vídeo la verdad es súper sencillo de hacerlo y si es que te gustó este vídeo pues pícale ahí al botón de like suscríbete y nos vemos en la próxima antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo y me comentes hey vengo del vídeo de cómo mejorar los colores para Free Fire así que nos vemos en la próxima chau chau bueno no 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 no